El informe de Coyuntura Ecológica El informe de Coyuntura Económica de la revista ECA El crecimiento potencial de la economía se encuentra por debajo del 6% Cifra que es necesaria para el desarrollo económico del país A 5 años de la administración de flores nos deja una economía de burbuja Una economía que se caracteriza en primer lugar por tener un crecimiento abúlico y perezoso Es un crecimiento raquípico el que experimentamos Vemos que el presente gobierno recibe una herencia bastante difícil Una herencia bastante difícil desde el punto de vista de lo que llamaríamos los grandes problemas económicos Lo que se ve desde fuera que es esa tasa de crecimiento de la economía Que va hacia abajo, hay una desaceleración hacia abajo Impulsaremos la asociatividad de medianas y pequeñas Y la agilización y simplificación de los trámites burocráticos Lanzaremos además un ambicioso programa internacional Destinado a multiplicar la inversión extranjera Estamos dispuestos a estructurar un adecuado sistema de incentivos Que se maneje con transparencia y efectividad Uno de los principales retos a los que se debe enfrentar la administración SACA Es sufragar las deudas externas que han alcanzado ya su límite de endeudamiento Solo durante la administración Flores la deuda pública se incrementó en aproximadamente un 70% Y prácticamente pues el país está en estos momentos en una situación de límite de lo que sería un endeudamiento prudencial Si tenemos ese problema serio de deuda externa Si ya no tenemos capacidad de política monetaria ni de política cambiaria Entonces estos buenos señores dentro de poco se van a, digamos, encontrar con problemas muy serios La captación de ingresos, según algunos analistas, puede realizarse a través de dos mecanismos Que sacarían a flote la economía salvadoreña No es realista pensar que se pueda atender necesidades sociales Derechos sociales incumplidos de la población sin tener los recursos para poder financiarlo No es posible Y se puede obtener esos recursos en dos vías Uno, por la vía de los ingresos tributarios Y otra, por la vía del endeudamiento externo El punto principal a la generación de más y mejores empleos Obviamente el gobierno no genera empleos Sino se acompañar al sector privado para la generación de esos empleos Una de las principales apuestas del nuevo presidente es la inversión en el sector turismo creando una cartera de Estado que se encargue directamente de atraer inversión extranjera Un ejemplo de esto es la inversión que se está realizando en el Puerto de la Libertad con la creación de hoteles y centros comerciales que proporcionan empleos y desarrollo local ¡Gracias! Otro de los retos que debe cumplir el gobierno de Antonio Saca es la reactivación del agro que en su momento fue uno de los pilares de la economía salvadoreña y que hoy no constituye una cifra representativa en la captación de ingresos Es muy difícil pensar que un país pueda enrumbarse en la senda del desarrollo si no se involucran todos los actores y actrices de esa sociedad La tecnología es un aspecto importante para el desarrollo económico de los países Sin embargo, El Salvador no cuenta con equipo moderno que permita mejorar la productividad económica Hay un problema de productividad Hay un problema de que no estamos suficientemente como adaptados o que no hemos acaparado, aprendido todavía esta serie de conocimiento tecnológico aplicado No lo digo yo, lo dijo la misma ANEP Yo tengo ahí el documento en el AD2, página 14 El panorama económico que ofrece el país para la nueva administración presidencial como lo afirman algunos analistas, es difícil A esto se le suma el atraso en la aprobación del presupuesto para el corriente año El no tener un presupuesto general de la Nación ordinario para este año en cuestión desde luego que limita la realización de los proyectos que se han presupuestado Desde luego que limita el cumplimiento de las metas que estarían consignadas por las diferentes carteras de Estado Creo pues que un desafío importante que tiene también la administración saca a recuperar la importancia de la planificación económica O sea, el Salvador necesita con urgencia construir una visión de futuro de largo plazo Según la encuesta realizada por el UDOP en mayo de 2004 señala que el 78.3% de las personas encuestadas opina que se debe cambiar la política económica del país y el 18.9% respaldó su continuidad Según algunos analistas el desarrollo siempre supone un esfuerzo fiscal importante invertir en educación, salud y proporcionar a la población los recursos mínimos para vivir Esto depende del gobierno y de las políticas económicas que impulse Poco importa al final de cuentas quien llegue al frente de las principales instituciones porque al final de cuentas lo que hay es la garantía que en esas instituciones prácticamente existe un personal altamente calificado que es la principal garantía de que los objetivos sectoriales y nacionales puedan ser adecuadamente cumplidos El informe de desarrollo humano del PNUD señala que la inversión en estas áreas fortalece además la economía del país con una población preparada que impulse el desarrollo de la nación y también en la noche de pie también en la noche de pie